Agria ¿Qué tal? Soy Juanjo de Agria comenzando el 21-12 con mis amigos Agria comenzó a los inicios del 2002 en verano del 2002 entre enero y febrero más o menos ya hace 12 años atrás salí como una propuesta universitaria de un ex guitarrista de la banda que ahora por unos motivos no se encuentra con nosotros y bueno, teníamos una propuesta bastante drum bastante new metal con la onda que se movía en aquel entonces algo parecido al ritmo algo de hatred y bandas por el estilo básicamente el sonido de Agria en esa época estábamos o mejor dicho estábamos constituidos por seis integrantes incluso había un pata que estaba en un tornames era una especie de DJ y el compadre y éramos un grupo de seis locos abarrotando o tratando de sonar lo más grave posible y grabamos en esa época un demo como en el 2002 que de alguna manera pegó con bandas muy parecidas al estilo como Serial Asesino Natura Reset la misma gente por hablar y bueno por ende motivos caímos en el limbo allá por el 2005 y digamos que la banda sufrió un pequeño terremoto interno y se desbarató en la situación volvimos al ruido en el 2009 si no me equivoco en un festival denominado Pedro Pablo Rock y ahí fue como ahí fue que partió digamos el reinicio de la banda en ese reinicio se marcó un punto diferente porque nos juntamos nuevamente a finales del 2009 en una navidad en una cena entre la gente antigua de la banda Alfonso del Cargo que es el guitarrista fundador de la banda quien habla con Popolo y con unos integrantes que ya no están ahora y bueno grabamos en el 2010 pasamos esa grabación en el 2010 que hicimos una reedición de lo que habíamos hecho en el 2005 cuando en la época en el primer ocaso de la banda digámoslo de una forma que se llamaba Pro del Perverso tenían 10 temas que lo pueden encontrar hoy por internet haciendo una búsqueda breve en SoundCloud o en Bandcamp incluso y bueno retomamos esas grabaciones hicimos una reedición lo lanzamos en el 2010 con todo y desde ahí parto una nueva historia con la banda con una nueva alineación con Carlos Valdivia en el bajo Alejandro Arrojas ex Arsenal extraoma también un baterista trallero al mango que ahora está metiéndole todas sus notas medias group y latin en lo que tratamos de hacer ahora un poco de hardcore un poco de metal y nada, ahí ahorita estamos metiéndolo alrededor con el próximo disco que estamos pronto pronto a sacarlo ya en cena de noviembre podría ser ¿no? si es que no se demora la cosa y está titulado como más fuerte que nunca Hola gente, mi nombre es Carlos soy el bajista de la banda y estoy encargando actualmente la edición y mezcla más fuerte que nunca que es el material que ya venimos cambiando hace un par de meses más o menos la idea de este material es plasmar más o menos el sonido actual de la banda la idea es sacar algo lo más natural posible ¿no? como escuchas la banda en vivo como escuchas la banda en un ensayo es lo que vas a escuchar ahí y de eso se trata ¿no? ya vamos ya en el proceso final prácticamente tenemos ya 6 temas ¿no? 6 temas que vamos a salir y estamos dándole ahí todo el punche dentro de nuestras posibilidades que es prácticamente lo que nosotros hemos estado buscando hacer sonido más personal este es es un puño ¿no? es lo que es agregado actualmente suena a nosotros mismos la chamba ha sido un poco complicada pero bueno ya ya vamos a escuchar y vamos a sacar su propia conclusión ¿qué tal amigos? disfruta esta escena somos Necropsia y este 25 de octubre estaremos en el OCTRAFEST bueno queremos invitar a todos los amigos a este gran evento que va a ser el 25 de octubre va a estar monstruo con muchas buenas amigas vamos a pasar la puta madre y vamos a destruir la misma cauda ya bueno este ahora que estamos en el proceso del más fuerte que nunca fue un proceso justo como comentaba Carlos este bien duro para nosotros en el sentido de que todo es el popular do it yourself o sea hazlo tu mismo como toda banda independiente aquí en Perú y fue un proceso bien 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 curioso porque bueno en ese momento la batería siempre la grabamos hasta el 2112 en un estudio fuera del nuestro y con la gente con con Max con Max Ochoa que estuvo ahí apoyándonos en todo lo que es parte tecnológica de grabación y bueno ahora el futuro está basado en todo lo que hemos hecho en este presente con todo el proceso del más fuerte que nunca con este nuevo EP que va a suplantar a a este de acá que es el EP Renacer 2012 es más pueden visitar este bandcamp y pueden checar todo lo que hay en este contenido pero estoy 100% seguro que el más fuerte que nunca va a dar que hablar como este si todo sale bien digamos que en quincena más o menos en quincena de noviembre ya estaremos soltando o mejor dicho para quincena de noviembre ya está la fecha y ya está todo completo para probablemente va a ser un website para que pueda escucharlo toda la gente pueda escuchar ahí todo eso se puede enterar entrando al Facebook de la banda el Facebook oficial que es Agria Agrioficial nada más pueden buscarnos así como Agria en el Facebook y encontrar absolutamente todas las noticias acerca de todo lo desarrollado hasta ese momento bueno tenemos unas próximas fechas con gente amiga con... estamos con la gente de Gafal en Symetry estamos con la gente de Genera en Botequi es como siempre una especie de coalición y tenemos fechas ahorita por el centro de Lima y por Gomas y por San Juan de Miraflores también que la gente ya está full de centralizada con el rock and roll ahí en el Perú y que le está metiendo harto punche nada solamente invitar a la gente que puedan unirse a la página pueden enterarse absolutamente todo ahí y que se vienen noticias recontrabrabas con el más fuerte que nunca pronto en noviembre que tal gente somos la gente de Agria aquí Juanjo Carlos así que nada solamente un gran saludo para la gente de Difunde Tu Escena gracias por el soporte de la puta madre un gran saludo también para la gente de Soul Grinder y Cuartel de Metal también para el Death Rock y para Metal House de Trujillo así que aquí estamos Agria más fuerte que nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.